Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos en plantas contra zombies otra vez Pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes y por este video tenemos que llegar a 7 likes para más videos de plantas contra zombies Y bueno vamos a comenzar y esta vez vamos a jugar el de YoZombie pero vamos a jugar el de YoZombie infinito A ver ya estoy aquí en la partida y bueno necesito ver como voy a hacer esto, creo que voy a necesitar este A ver si puedo, ahí está, uy menos mal que si lo puedo saltar eh porque si no A ver descongélate rápido, necesito más soles rápido, descongélate listo Voy a intentar juntar los soles que pueda y... No puede ser, necesito juntar los soles que pueda para ver si logro pasarme el primero Rápido, ve más rápido que te van a matar, un golpe más, te van a matar, ah no Ahora si, un golpe, ahora si No te mueras por favor, no te mueras Pero si, pero lo sabía, sabía que te ibas a morir y nunca resististe nada Nunca resististe A ver vamos a, a ver voy a ocupar este Que este es el que luego me causa problemas Vamos a ver si lo puedo derrotar así Listo A ver ahora voy a ocupar este Porque necesito que se acaben las plantas No vayas a morirte rápido eh Que necesito que me ayudes Ahí está, de milagro no se murió Bueno, ahorita que me pasen los demás soles Voy con el A ver Listo, ahora voy a necesitar este que tiene más Más girasoles Espero y no se le caiga la escalera así de rápido Necesito tu escalera No te mueras No resiste No, no resistió A ver, espero que vaya el Chico, ay de haberlo sabido no me lo hubiera gastado A ver No, si de haberlo sabido A ver Bueno, bueno al menos ya tengo más soles Y a ver A ver, necesito uno aquí rápido Yo digo que voy a poner el de A ver, intentaré con el de cono A ver si no es problema Ya que tiene Menos gasto de girasoles No Ya valió el cono, el cono ya valió No, si ya lo van a matar Sabía Que no puede resistir A ver Bueno y ya parece que esto no puede estar pasándome Esto no me puede estar pasando No puede ser Y a ver ¿Cuál usaré? Es que si utiliza el de cubeta Quien sabe cuanto me voy a gastar Y el zombie disco Gastas demasiado en sol No puede ser Pues ni me tendré que sacrificar Rápido Tú puedes, tú puedes Zombie con cubeta Confiamos en ti Tú puedes No, ya valió Bueno es que también doble Doble guisante Doble guisante Y triple guisante Triple guisante No puede ser A ver Espero que no le quiten la cubeta No Al menos se detuvo En ese lugar No le quiten la cubeta No creo que sí La están matando No No, 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 no Cometelo Cometelo Uy Lo lograste Sabía que podíamos Confiar en ti Bueno ya que tengo aquí Varios soles Espero que resistas Y Tienes que llegar rápido Rápido Descongélate No puede ser Pero que esto no puede vivir sin la mantequilla O qué No No, 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 no No me lances mantequilla Mantequilla no Uy Listo Y ya acabamos este Ya acabamos el primero Ahora vamos por el segundo Que espero no morir Aunque yo sé que sí Pero El zombidito puede con este Uy Nada más necesito ver cuánto soles se va a comer Para la Para el último girasol Que yo sé que se va a comer pocos Pero Se va a comer como dos Me va a dar Uno Bueno Al menos gasto menos en sol Jeje Me gasto 50 Nada más Listo Ya se comió el primer cerebro Rápido Y a ver A ver En esta parte Qué voy a hacer Pues si está un poco complicado Es que si utiliza el de pértiga Va a saltar un girasol Y no quiero eso A ver Por lo menos que se gasten los girasoles Eh Ahí está O cómete la humoseta Quién sabe cuántas mordidas le dé a la humoseta Gracias a la pizona flor Bueno Intentaré utilizar al zombie disco A ver qué tal Pero más lejos Desgraciado Y ahora Qué onda con esas humosetas Ah Con esas humosetas Con esas apizona flores Bueno Al menos sé que ya me gasté dos soles Con un solo zombie Y con los zombies extras Qué fue lo que pasó con esas apizona flores No sé qué onda con esos A ver Aquí necesita el de pértiga Que espero y no lo eliminen las Las plantas que tienen picos Porque si no ya se acabaría esto Ya estaría muy acabado A ver Al menos lo Ay, 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 ay Se muere Uy Sobrevivió A ver A ver Ahora Voy a ir Voy a ir Voy a ir utilizando Los de pértiga Poco a poquito No puede ser Con estas humosetas Rápido A ver Ah, se la van a acabar Uy Confiamos en ti Zombie de pértiga Zombie pértigo Confiamos en ti Rápido No puede ser Te van a acabar No, te lo tienes que comer Rápido Rápido Que te van a matar Rápido Sí Ah Se veía que no podíamos confiar En ese zombie Ah, pero yo sé En quien si podemos confiar Iba a poner el de cubeta Pero puse mejor el de cono Para no gastar tanto sol Vamos Tú puedes zombie de cono Vamos rápido Rápido Tú puedes Yo sé que sí puedes Listo Ya, ya Sí Ay, es una mordida Se lo trago Una mordida Pero este zombie Que está No tiene mucha hambre ¿O qué? Bueno, los otros Le A ver Yo digo que aquí Se puede utilizar El zombie chiquito ¿No? El zombidito Ay, pero las frustrillas A ver Vamos a ver Qué tal No, creo que sí Sí podemos Sí podemos No, ya le faltó Estaba uno Maldito A ver Voy a utilizar a este Y así le darán Ventaja ¿Por qué no La atacó? Uy Esta también Se lo tragó Pero la Aquí creo que también Necesitaría usar Al zombie Al zombie Disco Creo que también La podría necesitar A ver Vete más No ¿Dónde están las flores? Las flores Uy Menos mal Ay no Pero me olvidé De la nuez Ay pero al menos Uy menos mal Que traspasó la nuez Vamos tú puedes Tú puedes Tú puedes Zombie extra Zombie extra Tú puedes No, no pudo El zombie extra No pudo Me No Pero Ah No Me gasté mis sales Para nada Me debes un sol Tú Me debes soles Ah ya sé Quien podría utilizar Vamos Tú puedes Si te la puedes Comer O serás igual Listo Si pudo A ver Y luego pudo Intacto Está intacto Más bien Más bien Está Listo Ahora vamos Por el siguiente A quien Utilizaré Yo digo Que para este Voy a Que para Que para la línea De arriba Voy a utilizar El zombie De cono Y como ya saben Gasto menos sol Bueno con el Zombirito Gasto menos Pero Con Ah espérate Voy a Esperarme A que me dé Más soles Porque no me Quiero gastar 50 Listo Ya está A ver Ahora Ay Aquí Necesitaré Al zombie De De escalera Al de escalera A este Y a Y a este Creo que este Será el último Porque ya no Nos va a alcanzar El tiempo Así que mejor Voy a Aunque Esos zombies Van muy lento Por desgracia Y me quita Mucho tiempo Rápido Zombie Departiga Si podrás Bueno chicos Hasta aquí Le vamos a ir Dejando Espero que Les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón De likes No olviden Dejarme En los comentarios Si quieren ver Más de plantas Contra zombies Y de yo Zombie Infinito Yo me despido Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.